¿Por qué te acuerdas de esa manera? ¿Ya te abudiste? ¿Eh? ¿Quiere más donas? ¿Quiere más donas, señor? ¿Eh? ¿Vos querés un elote? ¿Quiere un elote con queso? ¿Quieres un elote con queso? ¿Sí? ¿O qué quieres? ¿Una galleta con queso? ¿Eh? ¿Un chocolate? ¿Quiere un chocolate? Te estoy viendo, ¿eh? Ya te vi. Me estás observando desde hace rato. Deja de estarme espiando. Pinches orejitas feas. Rata de alcantarilla. Eres una rata de alcantarilla. Apestosa. Va a caer. Jijiji. Y cerrata de alcantarilla. ¡Uh! ¡Uh! Sayuya. Sayuya. ¡Uh! 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 ¡Gracias!